¡Aplausos! Es un buen lugar para ensalvidar Coches policía detrás de la ciudad Ojalá que haya ruido la vida en casa Ojalá que haya ruido la vida en casa Busca te amarillo Porque va a lugar Tal vez que el futuro es una ilusión Cuando rota el cuero con historia y corazón Sabes que el futuro es una ilusión Cuando rota el cuero con historia y corazón Jueves, viernes, sábado secado junto al mar Es un buen lugar para ensalvidar Porque a mi familia junto al televisor En el rompe olazón se vuelve el sol Tu chica puedes vivir ¡Sí! Una vida global Una vida global Busca te amarillo Una torre a vos, señor Con miedo a volar Caurones Caes que el futuro es una ilusión Cuando rota el cuero con historia y corazón Con gest использовать poco la paz Caes que el futuro es una ilusión Cuando rota el cuero con historia y corazón A la guitarra, Yosu García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!